Doctora Tengo que conseguirme otra doctora Porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando llegó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando llegó Y resulta que un paciente como yo No se puede apartar de su doctora Y la tengo vista ya Y estudia medicina La tengo vista ya Que estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla Yo sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor Yo sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor Porque después de Dios la salvación Está en el que estudia la medicina Porque después de Dios la salvación Está en el que estudia la medicina Doctora que mi Dios me la bendiga Porque en usted encontré la salvación Y la tengo vista ya Que estudia medicina La tengo vista ya Que estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Para los mayoristas Gustavo Colón Y Frank Mesa Compadre Francisco Cazas Y José Francisco Suiz Ahí los médicos con una intervención Retornan un mortal lleno de vida Los médicos con una intervención Retornan un mortal lleno de vida Pero todo lo hacen por amor Y por amor es que canto en la vida Y hay muchos que reclaman el valor Del dolor que quitó aquella pastilla Y usted me ha desahuciado por amor De que en la mano la medicina Y la tengo vista ya Que estudia medicina La tengo vista ya Que estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla Oiga compadre Juancho Repítame ese pase Que me mantiene sobregirado Y la tengo vista ya Y estudia medicina La tengo vista ya Y estudia medicina